Óyeme Claudio, dime Piquito, oigo hablar mucho de ese nuevo ritmo que le llaman cha cha cha, a mi me parece que nosotros tocábamos eso hace muchos años Muchacho, como 18 años y pico, Claudio, dime, ¿te acuerdas cuando yo te decía, óyeme tú, tu dublao, que es lo que tú llevas en esas canastas? Ah si, yo te contestaba, pues pastelillos gallegos, pero pastelillos nada más, así pilados, no, yo te decía, traigo batatita también Bueno, pues ajén, pújeme uno con su batatita Con su batatita Con su batatita Pasterillos, pastelillos, el pastelillero se va, el pastelillero se va, con su batatita Con su batatita Vendo pastelillos, 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 estos son los pastelillos, que tienen fama mundial Son nichos con carne, con jamón y con tocino, con regado, con comino y con todo lo demás Dicen a Cristina, y a Gripina, y Josefina, y Catalina, y Carmelina, y las vecinas del Solal Estos pastelillos, no lo hacen en Atillo, ni en Chicago, ni en Trujillo, ni en La Habana, ni en San Juan Con su batatita 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 Yo tengo una novia, que es mi novia, porque es novia entre las novias Y es la novia con quien yo me de casar Ella me da un beso, y otro 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 más Yo me vuelvo loco, 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 de verdad Ella se sonríe, me da un beso, se sonríe, me contempla, se sonríe, y me dice al terminar Con su batatita Con su batatita